Diálogos entre iguanas. ¿Puedo o no? Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Pues miren, aquí me tienen. Como todos los lunes, como todos los lunes para Expresa TV, vengo bajo protesta hoy, bajo protesta, pero prometí portarme bien, ser educada y decente como me diseñaron mis padres. Muy bien. Y aquí estamos en Diálogos entre iguanas. Mi niña es hermosa. Un programa más, lo puedes sintonizar por el canal 15 y 15.1 de Expresa TV. Todos los lunes, 4 de la tarde, 4 iguanas bellísimas. Y buenas en los gemelos fantásticos. ¡Actívense! Hoy tenemos un tema contradictorio. Hagan eso ahí en su casa. Actívense. Un tema contradictorio. Sí, fíjate que yo como que discrepo, discrepo. ¿Por qué? Yo respeto, como Bora, respeto, pero no soy como la fan. No entiendo esa parte mística, esa motivación que los impulsa a andar caminos. Ya. No sé, andar de a pie mucho, por mucho rato. Desde luego lo respeto, no lo comparto. Que cada religión o que cada grupo o muchas cosas tiene sus propios procesos, sus propias dinámicas. Más que procesos, costumbres o dinámicas o creencias como tales. O el conjunto de creencias. Entonces, sí, lo estamos evaluando desde, ok, lo vemos desde acá, pero a lo mejor lo aplicamos en otros aspectos de la vida. Y que tienen que ver, sí, con religión y otros que no tienen que ver con religión, pero incluso si hacemos alguna práctica de otro tipo, sí tiene como sus procesos, como tú dices, sus creencias. Sí, sus creencias. Su mística. Y lo que la gente quiere, su fe, podríamos decir, la fe, podría ser que es lo que mueve a esas personas, la creencia y la fe, de los cuales tengo un poquito menos que ellas. Bueno, yo quiero contarles una experiencia. Cuéntanos. Sí, se las cuento. Y así cada quien dice su punto de vista. Siempre aprendan. Gracias. Échale, Iguana. Iguanazo. Siempre aprendan. Sí. Es aspiracional. Gracias, gracias. Ay, ya, ya sé. Bueno. Se le sube y luego... Sí, podríamos hacer una caminata para ir a ver a Querétaro. Sí, por favor, váyanse a Querétaro caminando. O váyanse en caras y con fichas en las rodillas. Ay, ya, qué bonita. Aquí tenemos. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, les voy a contar una experiencia. Ponte un tatuaje. En una ocasión... Ya me puse mi tatuaje. Otro mil. Ahí está. Mi tatuaje. Mi propia religión. Bueno, les voy a platicar que en una ocasión, cuando estaba haciendo una... Estaba produciendo una serie de televisión sobre pueblos indígenas. Y entonces, fui a visitar un pueblo que está relativamente cerca en Querétaro. Se llama El Bejil. Está en el municipio de Guimilpan. Y en ese pueblo, en El Bejil, todavía hay ciertos vestigios de comunidades otomíes. Pero resulta que la gente, ya no habla lengua indígena, ni mucho menos, pero hicieron una especie de sincretismo entre la cultura indígena y lo que ahora somos como mestizos. Y entonces, hay una fiesta en particular que ellos hacen en un cerro. Bueno, visitan dos cerros. Pero uno de los cerros, le llaman el Cerro de la Peña, y es un cerro enorme y está así de empinado. Pero la gente hace una verdadera peregrinación para allá. ¿Y qué creen? Que se me ocurrió hacer la peregrinación con ellos. ¿Y qué? Dije, bueno, pues va. Vamos, aquí venimos a documentar. Pues vamos a testimoniarlo. Claro, es chamba, es chamba. Claro, es chamba, es chamba. Ni modo. Bueno, yo les cuento que empezamos a subir el cerro en la madrugada a las 4 de la mañana y llegamos a la punta del cerro a las 7 y media de la mañana. Cuando yo me di cuenta todo lo que habíamos caminado y cómo lo habíamos caminado, el cerro de verdad, chicas, está así, súper empinado. Y yo veía pasar a la gente con sus guangoches. El guangoche es esta cosa que te cuelgas en la frente y está hecho como de yute, pues, como de mecante. Sí, como canastas. Ajá, como canastas. La gente todavía se coloca sus guangoches aquí en la frente y van cargando cajas de verdura, de comida, alimento. Y entonces veía gente subiendo y subiendo y subiendo con sus guangoches cargando cosas. Y yo de verdad sufrí ese cerro. O sea, me agarraba de los árboles y decía, ¡por Dios! Sí, como iguana. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Me costó muchísimo trabajo, pero a lo que voy es que en algún momento de nuestro ascenso, la energía de la gente que va peregrinando, la energía que ahí se siente, yo no sé qué sucede, pero verdaderamente te empuja, te va moviendo y dices, bueno. Llegan porque llegan. Ajá, llego porque tengo que llegar, ¿no? Porque quiero llegar, porque ya es mi meta. Cuando llegamos a la punta del cerro, la gente comienza, hay una cosa que se le llama, ellos ofrecen algo que le llaman la rosa. Y en realidad es bolillo con un chocolate en agua que hacen en la punta del cerro. Ahorita. Y imagínense el amanecer, bueno, ya llegamos, ya ha amanecido, pero... Pero allá arriba. Pero allá arriba, en la punta del cerro, el chocolate caliente, que hacen unas mujeres que se les llama, se les llama... ¿Cocineras? No, no, no. Tienen un nombre en particular, son las viudas del pueblo. ¡Oh, Dios! Ajá, y ellas hacen la ofrenda de la rosa. Le distribuyen a todo el pueblo que está en el cerro el bolillo, le ofrecen a todos chocolate caliente. Después de ese primer encuentro, hacen una como veneración a tres cruces que están en ese cerro, que son cruces viejicisísimas, y después toda la gente... Antiquísimas, antiquísimas quisiste decir. Antiquísimas. Y después de eso, la gente comienza a sacar todo lo que subieron de comida y demás, y comienzan a preparar. Hacen una especie como de ofrenda de comida, todos comparten la comida que preparan en el cerro, pero solamente comen, recogen, y a las doce y media ya todos vienen de regreso. Oye, pero ¿cómo bajan? Porque la subida siempre es más fácil. La bajada, pues a vuelta y vuelta. Bueno, al menos ya se la bajé. A vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Sí, bueno, si subimos en tres horas y media, yo tardé en bajar cuatro horas y media. Yo siempre bajo sentada, porque eso de parada y la inclinación. Era imposible, porque además era un cerro lleno de huizaches. Claro, en ese sentido de decir, ¿a qué vas? ¿Qué necesidad? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, es que ver la fe y la experiencia de esta parte mística, que a lo mejor no te puedes explicar, pero creo que tiene que ver con la fuerza interior de cada persona que ofrece eso, que a lo mejor desde afuera nos puede parecer descabellado. Sí, porque tú ibas en el plan documental. Sí, claro, pero mirarlo, testimoniarlo. Pero ya cuando bajas, ya viviste la experiencia. Claro, por supuesto. Y yo creo que tiene que ver con esto, con esta fe en algo. Porque la gente decía, es que si yo no voy a hacer esta ofrenda a esta cruz o a esta o a esta... De hecho, la gente me lo decía. Es que la cruz es vengativa. Y son creencias, a lo mejor. Claro, claro. A lo mejor nosotros lo vemos y decimos, no, pues no. Pero es como un budista, ¿no? Cuando yo voy a ceremonias budistas, pues hay personas que hacen mandalas y que ofrecen el mandala. Incienso. Son como unas cuentitas de colores que hacen un ritual ahí. Todas las religiones tienen de alguna manera, como decías tú, Mayita, ese ritual que los distingue. Ritual es la palabra. Y que los une a eso sagrado que no podemos explicarnos, ¿no? Así es. Y creo que una peregrinación es eso, ¿no? Bueno, también yo diría que es como, por ejemplo, los que existen de retiros de silencio. Claro. O cuando te preparas para un maratón. Claro. O cuando corres y dices, no, no sé si llegué en primer lugar o no, pero quiero vivir la experiencia de saber que puedo llegar. Claro. Cuando quieres comprarte una casa, cuando quieres casarte o tener un hijo. Toda acción de tu vida o todo logro o meta que quieres tener involucra un esfuerzo. Claro. Un sacrificio. Y una meta. Con una meta, por supuesto. Para mí es que todas las personas que van de peregrinos y dirás, qué necesidad de andar, pero todo eso, desde mi punto de vista, te fortalece en un aspecto de tu vida. Obviamente no se van caminando sin parar hasta la villa, ¿no? O a San Juan de los Lagos, por ejemplo. Pero sí caminan ciertas distancias que te implican un esfuerzo, que te implican un sacrificio y decir, yo hago este esfuerzo pensando y ofreciéndolo, teniendo como ofrenda, valga la redundancia, con fe, a pedir hacia el bienestar personal o a pedir hacia el bienestar de tu ser querido para el que vas a pedir algo. Mi pregunta es, ¿tiene que haber sacrificio y dolor para hacer la petición? Pues no, pero forma parte de la tradición. Por ejemplo, Semana Santa, o sea, es cultural, es tradición. Yo digo que sí, porque inclusive la misma. Si sufro lo merezco, pues a lo mejor, no lo sé. Bueno, hay gente, ya ven aquí en San Miguel de Allende, el templo de Anenecuilco, en donde la gente… A Totonilco. A Totonilco, perdón. Sonaba parecido. Es que ya, ya, ya. Anenecuilco ya está en otro estado. Que tienen la sala, la sala para el autocastigo y les prestan sus… Eso ya debe estar prohibido. Eso ya debe estar prohibido. Está prohibido, pero… Pero la gente lo sigue diciendo. Y hay gente que… Que ahí a fin de cuentas es cosa de la gente. Porque te lo prohíben afuera, pero no te lo prohíben. Oye, pero incluso, aunque lo prohíban afuera, los puestecitos tienen los castigos, se les llama así. Claro. Los látigos se les llama castigos. Y, por supuesto, aclarar que la iglesia no está de acuerdo con eso. Yo soy católica y no va con ello. Incluso en la peregrinación tampoco es de que vayas y tengas que ir de rodillas o que te sangres. Claro. Simplemente es un esfuerzo. Y también la misma comunidad hace campamentos en el camino para poder recibir a la gente. Que no quiero adelantarme a los detalles para que nos lo cuente nuestra invitada, que ese es el tema. Pero saber el significado, yo lo pensaría ahorita que decías tú, que la energía de la gente te impulsa y te empuja a que sigas hasta el final. Te crea un sentido también de comunidad. Claro. De trabajo en equipo. De saber que también no necesitas de tantas cosas en tu vida para ser feliz. Que realmente puedes tener cierta cantidad de comida nada más, hacer tus alimentos, tener actividad física y no te vas a morir. Claro. Que no necesitas, que las necesidades no las creamos y realmente puedes vivir con poco. Y es también un tiempo de reflexión cuando vas en todo ese camino hacia la villa. Sería mi punto de vista. ¿Has hecho alguna peregrinación? Sí. A mí me encantaría hacer la de la villa. A Cancún. Sí, pero me fui en avión. Le fui de raíz. Pero yo con toda la convicción de… No me hagan reír que tengo mi labio portido y se me abre y me duele. Estoy muy propia. Sí hice una muy pequeña, obviamente. Me encantaría hacer la de la villa. Pero justamente le mando un saludo a Chivis, Silvia Rodríguez allá en Querétaro. Que es una amiga también como nuestra invitada que tiene años siendo peregrina para la villa. Me comparte la experiencia y yo quería ir siempre con ella. Me trataba de organizar, pero siempre es en el tiempo que es mi cumpleaños. Podría ser una buena experiencia. No, no, no. La de la que nos dejemos en tu casa. Bueno, es que me fui, me iba siempre de vacaciones en tiempo. A otra peregrinación. A otra peregrinación. A otra prenda. En carro, en avión. A lo que decía Claudia. Porque te digo, ¿cuál hice? ¿Cuál hice? Sí, ¿cuál? Hice para el santuario de Colón. Ah, la de Soriano. La Virgen de Guadalupe, la de Soriano. Me fui en Colón, Querétaro, muy cerca de ahí. Le mando saludos a Arturo, mi amigo, Arturo Martínez. Arturo. Me invitó y nos fuimos caminando desde los arcos de la ciudad de Querétaro hasta al Soriano. Que es un solo día, ¿no, Moni? Sí, es de las 7 de la noche y llegamos a las 5 de la mañana. Muy buena experiencia. Yo la recomendaría. Oye, pero fíjate, ya platicaremos con esta invitada, pero también ser peregrino implica un chorro de riesgos. Claro. En el camino se enferman algunos de la panza, en el camino también ha habido animales, pero además los atropellamientos también es una cosa terrible. Yo voy a lo que decimos, a lo mejor lo estamos queriendo ver, sí, punto de vista religioso, pero también hay que ver lo que mueve a la persona. Claro, ¿cuál es su motivación? Hablar de sincretismo, ¿cómo hacen, por ejemplo, en Chiapas, que los templos católicos no tienen lo que nosotros vemos en un templo católico aquí en Celaya? Sí, porque está esa fusión, claro. Porque hacen sus rituales que son de carácter, de origen indígena, dentro del templo católico, en donde están sanando a una persona con velitas. Sí, pero aquí la cuestión, tú iniciarías una caminata de una semana para ir a… No, ahorita estoy hablando de la religión y de la tradición. ¿Has participado en alguna peregrinación? El tema es peregrinación. No. Pero dices, el sincretismo de las dos… No, es como… De tradición y de religión. Sí, porque también puede tener sus reglas la peregrinación, pero cada persona lleva su propia… Sí, su propio ritual, porque ellos dentro de la religión católica llegan, pero están dentro de los templos católicos haciendo un ritual de carácter indígena, de origen indígena, curando a la persona. Y la persona a la que están sanando tiene que llevar al padrino y les ponen las velitas así alrededor a la persona que van a sanar. No la tienen que llevar físicamente porque hay personas que no se pueden mover físicamente, pero a mí sí me llamó mucho la atención. Incluso no tienen bancas como en un templo tradicional. Ellos están en el piso y tienen alrededor, están todos los santos colocados y entonces van pasando así. Es otra manera de llevar… Sí, incluso cada agrupación de las peregrinaciones tienen hasta su forma de vestirse de acuerdo a su región. A su grupo, ¿no? Llevarse pantalón y encima una falda y ya su bluces, su sombrero es para el sol, ¿no? Pero eso también es por temas prácticos, ¿no? Sí, me decían que cuando van al baño, pues así dirían popularmente no te vayan a ver los cachetes. Sí, sí, sí. Ya te levantas la falda, haces el baño y no se te ve nada, pero también te puedes subir un bicho o algo así. Pero te subes la falda hasta acá, ¿cómo que no se te ve nada? No, porque si te agachas el pantalón y la enagua te tapa. Mira, si estás así, así Fabi, mira, y la falda te tapa aquí alrededor. Sí. Y ya, entonces te subes y ya con el pantalón no te da frío. Te voy a explicar. Te voy a limitar esas cosas. ¿Sabes cómo es el de Aguilita? El de Aguilita. Sí, pero llevaba pantalón no short y, pues, que me vean las, ¿qué? No me van a volver a ver en toda la vida. ¿A quién sabe? La araña que te vio un año, me la traje. Igual la próxima, acuérdate que coleccionaba arañas. Pero sí, sí es todo una aventura y pensar. No, sufrido, sufrido. La parte de decir, yo digo, ¿por qué? Dicen, ¿para qué sufrir si vas a ir a acostarte en el piso? Pero no cuando vas a una fiesta, te puedes pegar la desvelada del mundo, baile y baile toda la noche y luego vas y te duermes en el piso en la casa de un amigo. Bueno, ese es tu caso. Es igual. Bueno, pero es que yo no me duermo, sé que es que amanezco. Bueno, sí. Pero habría que preguntar. Puedo amanecer caminando. Sí. Porque nosotros lo vemos desde afuera y decimos qué necesidad de sufrir. Exacto. Pero quien decide hacer una peregrinación o una ofrenda como la que les platicaba, de subir al cerro y bla, 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 no lo ven como un sufrimiento. Y tiene una motivación mayor. Yo quise esa, aunque fue muy pequeñita, es muy emocionante y es muy liberador porque te das cuenta de tus capacidades, que no lo descubrías y que también dices, yo que me jacto de ser deportista y que puedo aguantar y ves que una persona tal vez hasta con sobrepeso o con una edad mucho más grande que la mía, se avienta todo eso. Claro. Entonces, no me puedo quejar de cosas así. Y también el esfuerzo que implica que el significado principal, creo yo, de que en cada persona, en mi pequeña peregrinación que hice, es vas platicando con las personas, tus experiencias, son personas que a lo mejor nunca vuelves a ver o que las conoces y salen cosas que necesitabas hablar, que te comparten sus experiencias para saber que tu mundo no está tan complejo, que está más complejo el de la compañera que estaba platicando y regresas con una satisfacción de decir, la vida puede ser diferente. Sí, fíjense que ahorita me acordé de otra peregrinación a la que fui, en otro pueblo indígena, en el municipio de Tolimán. El pueblo se llamaba, creo que Casablanca, y en el pueblo había un cerro que le llamaban el Cerro Grande. Yo no sé por qué hacen las peregrinaciones a los cerros, pero bueno. Pues es que la parte, la distancia con más esfuerzo, porque no pueden ir a un lugar tan lejos. Pero fíjense, hablando de sufrimiento, ahí sí para mí fue todo un reto poder reportarlo, porque era una peregrinación durante la época de Semana Santa, de hecho era el Viacrucis, y el pueblo está en medio de varios cerros, pero hay una carretera pequeñita de asfalto. La peregrinación salió del pueblo, o sea, el Viacrucis salió del pueblo sobre la carretera, pero empezaron a atravesar parte del cerro, pero ¿qué creen los peregrinos? ¿Qué creen? ¿Qué? Los peregrinos, los de esa peregrinación del Viacrucis iban descalzos. ¡Auch! El Jesús, quien representaba a Jesús, iba completamente descalzo. Algunos traían guaraches de estos de llanta delgarita, pero el Jesús, ¡ay! Bueno, las tres. ¿Con el Jesús en la boca? Yo iba con el Jesús en la boca, viendo a ese hombre, ¡ay sí, ay sí! Luego salimos un par de veces, ¡ah, no es cierto! No, pero hicimos otras peregrinaciones, ¡ah, no es cierto! Bueno, pero me refiero, bueno, este hombre en la segunda caída del Viacrucis, ya tenía... O sea, aparte cargando la cruz. Aparte cargando la cruz, subiendo el cerro, y ya en la segunda caída tenía los pies completamente desechos. Tuvo que llegar un cuerpo de emergencia para tratar de reanimarlo porque ya no podía, ya no podía subir y le faltaba una caída. Bueno, y aclaro que eso es decisión de la persona, porque la misma iglesia no te dice que te tengas que hacer eso. Y eso es a lo que voy. Nosotros desde afuera lo vemos como sufrimiento, pero para ese muchacho llegar a la punta del Cerro Grande, con esta representación del Jesús en el que él creía, fue ¡guau! O sea, fue todo un logro más allá del sufrimiento. Vamos a descubrirlo. Sí, bueno, ya me callo. Vamos a descubrirlo porque ya la tengo que callar, porque si no, me está robando mis cinco minutos de ensayo, y lo vamos a ver en el siguiente bloque, ¿les parece? Es la primera vez que hablo tanto en un programa. Tú empiezas en el siguiente bloque. Te vamos a poner el counter, Reina, para que te des cuenta. Vamos a la pausa para los siguientes cinco minutos de Claudia en el siguiente bloque. Me gusta escucharte, no te preocupes. Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol, Mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol. Todavía no termino. Peregrina que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve, la nieve virginal, y viniste a refugiarte en mis palmares, bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical. ¡Ah, dale! ¡Bien! Es un poema que acabo de escribir. Ah, no es cierto. Dedicada a nuestra invitada, Martita, aplauso. Aplauso para Marta. Martuchis para los cuates, pero hoy es Martita. Les presento a Martita. Es Marta Leticia Flores Granados. Ella es de Juventino Rosas, aquí del municipio vecino. Saludos a todos los de Juventino. Sí se ve, ¿verdad? Es Santa Cruz de Juventino Rosas. Santa Cruz de Juventino Rosas. Ella es maestra de preescolar. Jube para los cuates. Jube. Jube de Rose. Jube de Rose. Maestra de preescolar. Y mandamos saludos a Ojo de Agua de Carrizales. Que es mi comunidad donde trabajo. La comunidad donde trabajo. Saludos a todos los niños por allá. Aquí está la maestra. Pónganle en la tele, la maestra. Y pues estamos invitándola porque vamos a hablar de los peregrinos. Bueno, ella va a la Basílica de Guadalupe. Hay los peregrinos que van a San Juan de los Lagos y viceversa. A Totonilco. A Totonilco. Al santuario de Colón, al de Soriano. Y hay un chorro. Tiene su primera salida. Bueno, nos estaba compartiendo que fue en el 2004. Pero ya mamá nos aclaró que puede ser un poquito más. En total casi 19 años yendo de peregrina a la villa. Ya te la sabes toda. Guau. Guau. Oye, nada más recordar que este tema también es en relación, porque estamos cercanos a lo que es el 12 de diciembre. Y mandamos un abrazo y felicitación a todas las lupitas. A todas las lupitas. A todos los lupitas. Yo tengo una hermana Marta, Marta Guadalupe. Mi abuelita era también lupita. Y pues todos tenemos una lupa en casa, ¿no? En casa sí. En casa no, pero sí primas y tías y compañeras. Bueno, 19 años como peregrina. Yo quiero primero saber qué fue lo que te motivó la primera vez a irte de peregrina, a irte a la villa. Pues por la gloria de Dios, pues 19 años de peregrina. Me animó al verla salir. Mi primer año me fui sola. ¿Cuántos años tenías? Mis papás no me dejaron de ir, no me acuerdo. O sea, te escapaste a la peregrina. Bueno, no, no, no. Sí, estaba chica. Por favor, cuentas, no, porque vamos a sacarle la edad. No, no, no. Se ve chiquita y fue así de 19 años. Sí, ya sé 19. O sea, chavita. Sí, yo me animé, yo hablé con mis papás y mi papá me decía, no, es que es muy pesado el camino, él también fue peregrino. Y le digo, pero qué tan pesado es. Y dice, pues me puso ciertos kilómetros de Juventino a una comunidad, San Martín de Terreros, dijo, es más o menos una jornada por día. Pues estaba próximo, llegaba a esa peregrinación y yo le dije a una compañera, amiga, acompáñame. ¿Sí, solas? Y digo, sí, solas, vámonos. Yo quiero, yo quiero ir a México, pero mi papá me puso ese reto de que tengo que llegar primero a San Martín. Ajá. Entonces yo, con mi amiga, pues me animó y dice, bueno, yo te acompaño. Y nos hicimos una noche y llegué todo bien. Y yo le dije, papá, ya estoy lista. Y mi papá, eres necia. Yo quiero ir. La primera fue a San Martín, como prueba, a ver si aguantas. Para ver si llegaba. Y pues una tía que tengo fue la que también me dijo, vamos a anotarte. Y pues en nombre sea de Dios. Yo me fui sola porque regularmente se va con una compañera uno. Cuando uno quiere caminar estos caminos, pues se lleva a alguien para acompañarse. Ya sea para ir al baño, para comer, para bañarse. Y pues no, yo dije, no, yo me voy sola. O sea, ¿no se fue tu amiga contigo a agarrarte vereda? No, yo solita me fui. La amiga fue para nada más ir a San Martín, pero ya para la villa hacen parejas para que tengan el acompañamiento. ¿No iba tu tío o algún familiar conocido o vecino? No, nadie. O sea, ¿así como sola, sola? Sola, sola, sola. ¿Y cómo fue esa primera experiencia tú sola? Fue un poco difícil porque es muy triste encontrarte con gente que te pone a pruebas en el camino. Y yo digo, ¿y entonces a qué se viene aquí? Si es un camino de fe, de prueba, de, pues ya me reto. Sí, Martita, pero hay justo esto, ¿no? Esta idea de que las pruebas de que la gente que se porta mala onda en el camino es parte de los obstáculos que te ponen para, pues para probar tu fe, ¿no? Para llegar allá. Espiar tu alma. Yo digo que son las pruebas para uno como peregrino, yo decía, hay gente que no regresa, va un año y ya no vuelve, pero yo dije, no, a mí esto me gustó y me gustó y le seguí y le seguí y le sigo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te gusta, Martita? Pues, este, me gusta el, más que nada, mi amor y mi fe hacia mi madre de Guadalupe, sí, mía, este, el caminar, pues el reflexionar, porque a través de este peregrinar recibimos celebraciones de misa, pláticas, de todo, o sea, hasta el sacerdote camina de un lado de nosotros, entonces, conoces gente nueva, gente con pruebas, gente que dices, ay, esta persona lleva más necesidad que yo, o esta gente va sufriendo más y aquí están. Toda la gente que camina va por, va por una razón, por una petición. Por un fin, sí. Ok. Ya sea una, pagar una manda, un, pedir un milagro. O sea, puede ser en agradecimiento o en petición. En las dos cosas. ¿Tú las 19 veces has ido con petición? Cada año, sí, sí, porque caminar sin un objetivo no tiene razón. No hay razón. ¿Las 19 veces fueron peticiones diferentes o te gusta repetir? ¿Te gusta repetir? Fueron diferentes. O personales, más bien. Sí. Quiero decir, personales, o sea, o pides por alguien más. Pues, ay, buena pregunta. De los 19 años, ninguna ha hecho para mí. No. No, todas son para si alguien, para alguien. Bueno, pues, a lo mejor este año, digo, el próximo año. No, este año, ¿no? Este año también. Este año ya fui. Bueno, y también pasa que cuando pides por los demás, todo se te regresa. Sí, pero nunca lo he visto así. Siempre es así de, tú estás bien y dices, yo estoy bien, puedo pedir por los demás. Eso es algo bonito. Sí, pero ya me toca pedir por mí. Oye, Matita, a ver, platícanos cómo es la preparación para la peregrinación. O sea, cómo te preparas. Haces ejercicio, comes bien. Subes al cerro. Subes al cerro, entrenas. ¿Cómo es? Pues, hay amigas conocidas que sí lo hacen, yo no. Ok. Yo, honestamente, no lo hago. Preparaslo. Yo creo en mi fe. Ok. Yo digo, voy a caminar y voy a llegar porque le voy a llevar esto. Llevo esto que se lo tengo que entregar. Ok. Entonces, yo nunca camino, yo nunca me preparo ni con dieta ni nada, sino así. Hay gente que sí lo hace. Hay gente que sí camina, se prepara un mes antes, hay gente que hasta dos meses antes o medio antes de la peregrinación ya está caminando. Pero yo… Como para calentar. Oye, todas han sido, bueno, la primera vez dices, ya nos contabas a dónde fuiste, pero todas las demás han sido a distintos templos, a visitar a distintos santos o… Ok. ¿Qué es la que más te ha motivado? He visitado tres. El primero que fue mi prueba fue San Martín de Terreros, ahí pues tengo más de 19 años. Tengo hasta ahí. ¿Ahí qué hay? Sí, es San Martín, San Martín Caballero. Ah, ok. Sí, perdón, perdón mi ignorancia. ¿Es San Martín? Pero es que puede, sí, bueno, pero es que puede haber otro tipo de veneración, por ejemplo. Sí, que a lo mejor es el pueblo de San Martín con un templo especial. Sí, hay templos, digo, hay pueblos en donde tienen el santo patrón, ¿no? Pero además veneran a las cruces, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso preguntaba… No, sí, sí. No, sí, no, ching, cálmese, no, ching. Entonces, San Martín Terreros, San Martín Caballero. Sí, ahí sí tengo más de 19 años y me puse a prueba, bueno, llevé a entregarle una manda descalza. ¡Ay, no manches, Martita! ¿Qué? ¿Se te cumplió? Pues, no puedo decir que se me cumplió. Yo fui y se la entregué y le dije, pues es tuya, señor, tú sabes. Pero digo, ¿pediste algo, lo recibiste? Algo muy… pues sí, fue algo que… pues un milagro de escuchar a la persona viva. Ok. Ok. Y si la escuché, yo dije, bueno, pues lo prometí. Me voy descalza, me fui descalza. Caminé a las cuatro de la mañana y llegué a las seis, entre seis y siete de la tarde. Ay, ¿y tus pies? O sea, bien, 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 adoloridos, adoloridos, pero bien. Entonces, fuiste, el pagar una manda es ir a cumplir, digamos, como si fuera una apuesta, yo gané, o más bien, no es una apuesta, pediste algo que se te cumplió. Vas a agradecer lo recibido, ¿no? Sí, quería compararlo en que como ya lo obtuviste, lo pagas, ¿no? Como pagar la tanda. No, no, porque la tanda te la van a dar quién sabe en qué número. Pero más bien es, pides algo, lo recibes, sucede el milagro y entonces vas en esa ofrenda en agradecimiento a lo sucedido, ¿no? Sí. Para explicarlo bien. Referente a una tanda, pues sí, estás pagando, pero sabes que a cierta fecha te van a entregar el dinero y aquí no, o sea, aquí lo pides. Pues yo digo, si el Señor dice esto es para ti, pues ahí te va. Y si no es para ti, pues también entenderlo que no es para mí eso que yo estoy pidiendo. Oye, Martita, platicábamos nosotras y discutíamos este asunto del sufrimiento. Cuando tú hiciste esta peregrinación caminando descalza, pues evidentemente hay un sufrimiento físico. Sí. Pero tú lo miras como eso, como sufrimiento. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo lo consigues? No, realmente. ¿Qué diferencia hay entre ir con zapatitos y ir descalza, a pedir o agradecer? Me cansé menos descalza. Ah, ¿te cansaste menos descalza? Menos descalza, ¿ok? ¿Ah, polla no había dicho? No. Bien exfoliados además. Sí, había que la espinita que se te clavaba. Ah, la piedrita. Eso sí. Pero realmente no fue tan cansado porque, pues vuelvo a repetirlo, es la fe la que te mueve. Y ahí no hay palabras como explicarlo. Lo comparo con este año. Este año sí, de los 19 años que tengo yendo a México, este año me fue como en feria. ¿Sí? ¿Por qué, Martita? Bueno, pues no, no lo relaciono, para mí como sufrimiento no, porque sí me decían mis compañeras, es que Marta vas bien mal y caminas muy tranquilamente. Digo, es que si le hago caso al dolor, no le voy a hacer caso a mi petición a la que llevo. Órale. O le hago caso al dolor o le hago caso a mi fe. Y yo caminaba muy tranquilamente, decía, a mí no me duele, no me duele. Y realmente no me dolía, no me dolía nada. O sea, ahí estaban las ampollas. Yo creo que el ir de peregrino, Martita, es conocerte, porque vas ahí en tus propias posibilidades y te dicen, hasta que tú te conoces realmente es cuando puedes lograr el potencial que tienes dentro. Y dices, no le hago caso al dolor, es cuando en el día a día decimos, es que me estoy preocupando por esto, que me estoy preocupando por lo otro, y decir, tu pensamiento y el poder que Dios te da es tan fuerte, de tu fe, que puedes eliminar todo lo que está afuera para estar bien dentro. Sí, así es. Ya durante este caminar decido entrar a la iglesia, como decía Moni. Entonces, estoy actualmente sirviendo en la iglesia como ministra de la comunión. Entonces, se me da la oportunidad de estar en la peregrinación sirviendo, dando la comunión. Sí es algo así como que de alerta, porque hay muchas chicas jóvenes que me ven y decir, ay, pues esta, ¿por qué? Ajá, porque te venchada. Ajá, la mayoría son señoras mayores. Sí, o señoras, o señores, perdón, y que ya se supone que tendrían más experiencia o que estarían, habían trazado un camino dentro de la religión de otra manera, ¿no? Sí. Esa es la jerarquía, pues ahí. Sí, y la verdad, este, sí me preguntan, la gente sí me pregunta, ¿qué se necesita? Yo digo, pues, la preparación. Ya estás aquí, prepárate. Oye, Marta, y tú, la primera la hiciste sola. Sí. Pero después ya fuiste acompañada. Ya después, este, se han, me han acompañado en el trayecto. Te han acompañado y me imagino que tú has acompañado a quienes se quieren iniciar en la peregrinación. Sí, he motivado, he llevado compañeras nuevas. Ninguna me ha durado los 19 años. Ok. Siempre son diferentes. Es que está cañón, qué bárbara, mis respetos, ¿eh? Son diferentes, este, animé a mi hermana, mi hermana es menor que yo, solo me acompañó un año, una jornada completa. O sea, el año completo me acompañó, ya no, no pudo. Y así he tenido amigas, este, que la comadre luego también, ándale, llévame, pero, pues, nada más es un año, dos años. ¿Cuántos días es lo normal o la caminata? La caminata que tú practicas, bueno, que realizas cada año. Juventino Rosas, 11 días. ¡Wow! ¡11 días! Sí, 11 días. De caminar y, obvio, sus paradas, almorzar, el bronce. Descanso, el almuerzo. ¿Cuánto caminas en un día? Una jornada, ¿es de cuánto? Una jornada. Es, ya la mitad del camino es de pararte a las 2 de la mañana, caminar, perdón, a las 2 de la mañana, descansa a las 5 de la mañana, una media hora, 40 minutos. Ok. Camínale, la celebración es a las 10, llegas, la celebración, una hora de almuerzo y a las 12 vuelve a caminar. En plenas 12 del día. Ajá. Estés donde estés. Llueva, truene, relampaguee, caminas. Oye, Martita, hay muchas historias alrededor de las peregrinaciones, ¿no? Hay quienes dicen que se aparecen entidades, que hay espíritus que acompañan a algunas, algunas personas, que hay obstáculos, hay algunos que dicen incluso, a mí me ha tocado escuchar en algunas comunidades que incluso, bueno, esto a lo mejor ya es mucho, pero en una comunidad me tocó que me contaban que una persona desapareció y la encontraron al final de la peregrinación, pero era imposible que apareciera y desapareciera tal y como lo hizo. Que no la encontraron y de repente encontraron. Lo que voy es que hay como muchas historias como de ficción durante una peregrinación. Piénsale, vamos a hacer una pausa. Sí, nos dejan en asco, es que nos dejan así. De esas historias que van compartiendo como peregrinos, que se te sube el muerto, que traes cargando un muerto, que lo llevas para que cumpla la tanda, ¿eh? Digo, la manda y ese tipo de cosas, ¿no? Piénsale, mastícale, vamos a la pausa y seguimos platicando. Sigue con peregrina. Vamos y venimos. Hora, retomando. Hemos avanzado. Hora. Tuviste la oportunidad de pensarlo y dices, dos segundos. Pues, sí ha pasado de todo en la peregrinación. Sí pasa que te van diciendo, aquí en este lugar no voltees porque aquí se murió una peregrina y va a aparecer. Hay gente que sí se le ha subido el muerto. Pero, pues, ya es gente, para mí, mis respetos, ¿verdad? Que tiene esa creencia. Ok. ¿Por qué? Porque los mismos sacerdotes nos lo dicen. O sea, ¿a qué vienen a este caminar? Ya. ¿Por qué están caminando? ¿Hacia qué fin van? Ok. Entonces, enfócate en lo que, pues, hermano, hermana, yo te estoy hablando. Sí, a lo mejor sí hay muchos los mitos de que, pues, es que a tal peregrina de tal comunidad se le subió el muerto. O tal peregrina se perdió. O tal peregrina se fue de parranda en una localidad. O tal peregrina que llegamos a bailar y se quedó. Ajá. Oye, ¿cuál ha sido de tu larga experiencia la mejor? Que digas, esto me pasó en esta peregrinación y lo disfruté al máximo. Un encuentro, un despertar, algo, conocer una persona. Ay, sí, uno bien padre. A ver, cuéntanos. 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 No, 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 que lo cuente. Cuéntanos. Este, fue un año que no me confesé al salir. Dije, me voy a confesar caminando. Ok. Y iba un sacerdote. Pero no con todos, ¿verdad? No. Iba un sacerdote muy joven y no voy a decir su nombre. Sí, no, está bien. Que luego, luego van a dar con él. Nada más se dice el pecado. Este, muy guapo. Ándale. Dinos. Dinos. No, no, no. No, por respeto. Hay que proteger la identidad. Anótalo aquí, por favor. No. Este, yo les decía a mis compañeras, ay, yo no me podría confesar con él, no, no se me van a salir los pecados. Por guapo. Sí, ojo verde. Ojo verde. Había tentación, había tentación. Sí, decía, no, no, lo observo o platico. El pecado con sotana. Sí, pero yo. Bueno, Dios tiene buenos gustos, dice. Yo así, bueno, lo dejé. Fue una jornada, fue una mañana y yo decía, Dios mío, me tengo que confesar. Pero yo platico con nuestro señor en mi mente, yo decía, ¿cómo le hago, señor? Mándame otro, este no me gusta. Pues se acabó la jornada y al día siguiente, en la mañana, aparece el mismo sacerdote adelante de mí. El guapo. Y yo decía. No, vamos a hacer un mandato de Dios, no lo rechazo. ¿Qué hago? Y yo entré en mí y pues dije, pues, mi modo. Yo te pedí otro y pues. Me mandaste el mismo. Pero con diferente vestimenta, ¿verdad? Ah, ok, yo entiendo. Y yo dije, pues, bueno, eran como las tres de la mañana cuando decido. Yo sí hablé honestamente con él, le dije, ay, padre, pues yo dije esto. Tengo miedo a confesarme. Y si no me salen todos, pues, ay, discúlpeme. Le confesaste que deseaste que te ponía nerviosa. Dije, es que está muy, pues, muy guapo. Y dije. No, pues, fue muy padre. Tu confesión fue bonita. Dieron cuatro, cinco de la mañana y yo platicando con él. Ok. ¿Se le llama confesión a eso? Pues. En su conciencia está. Sí, después de haber juzgado, yo dije, ay, Dios mío. Fue una buena confesión. Y de la gente que has acompañado tú, a la que has invitado, a que participe, y que lleva a una intención, pues, una que te haya movido mucho. La que no te dejaba dormir. ¡Guau! Una que me haya llegado así mucho, mucho, mucho. Sí, porque como tú dices, ¿no? A lo mejor tú vas con una intención, pero en el camino te topas con que hay gente que lleva una intención. O, pues, sí, una intención mayor o una complicación mayor, como tú lo decías. No vayas a estar como en el chiste, ¿no? Que dicen, ay, no, primero atiéndela a ella. Ay, pues, son muchos años para recordar una así, 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 así. Sí, alguna, igual de la gente que acompañaste o de otras personas. O alguna que te haya marcado mucho. Me gusta conocer gente en el peregrinar. Conocí a una señora de una comunidad y, pues, llevaba una necesidad muy grande. Fuerte. Entonces, se portaba muy mal con ella. ¿La gente? Sí, las mismas hermanas. En un descanso le dejaron caer el estandarte que llevamos. Se lo dejaron caer encima. ¿Por qué? Pues, es que realmente en este caminar hay de todo. Ok. Hay la gente que va lo que va y hay la gente que… Yo le llamo así, Diablo Turista. Ok. Diablo Turista. Diablo Turista. Mi compañera ya sabe. Los retos que se te pueden en el peregrinar para verte si vas con fe, si aguantas, si te regresas o no importa y yo sigo a mi meta, ¿no? Ay, pero ¿lo harán a propósito o simple y sencillamente la energía de la peregrinación se da? O sea, una cosa es que le dejaron caer, de cosas que se cayó. Yo digo, porque podemos decir como aquí, dices, ay, invento, ¿no? Y le aviento la iguana a Fabiola y ella puede decir, me la aventó muy fuerte, me la aventó muy fuerte y por eso traigo aquí la pestaña que todo el día me está molestando, me la aventó muy fuerte. Y yo a lo mejor como que le hice normal, pero yo fui el instrumento para que ella piense en algo y tenga que reflexionar en algo para su persona. Ah, no, eso sí no lo justifico. Yo te la regreso, nada de que Dios me puso una prueba y me aguanto, ¿no? Yo te la regreso. Y yo digo que uno mismo se las pone, uno mismo se las pone. Pues es que yo entiendo que todos tenemos sentimientos diferentes. Y que somos humanos. Y que en ese caminar vamos solas, aunque vayamos con la mejor amiga, vamos solas. Pues es que es un trabajo personal, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que tú vas a ir o a agradecer o a pedir es algo personal. Sí, claro. Que vayas con la cercana y con toda la gente que va alrededor. Oye, ¿y con cuántos has peregrinado justamente? O sea, ¿te han tocado peregrinaciones chiquitas y peregrinaciones con muchas personas? La de Juventino es enorme, ¿no? Sí. La de Juventino es buena. La de Juventino siempre son 300, 400 peregrinas. Ya la diócesis es muy grande. Claro, porque se van juntando en el camino, ¿no? Porque hasta las parroquias se van uniendo. Las separan, ¿no? Hombres y mujeres los separan, ¿no? Sí, ahí les va. ¿Por qué? Ya caminé con los hombres. ¿Ya caminaste con los hombres? Como colaboradores. No, pero ¿por qué los separan? No, pero sí hay. ¿Por qué aparte? ¿Y por qué dice aparte de género? Si todos somos iguales. Es conveniente. Es conveniente para las malas pensadas. Es por un tema de ritmo. Vamos a usar la falda, Fabiola. De ritmo. De ritmo. Ajá, porque los hombres evidentemente tienen una capacidad fisica diferente, ¿no? Claro. No lo han probado. No fue así como un reto. Camino muy rápido. Lleva a mí, si es cierto. Son buenas para caminar. Ya le dio la bendición del Padre Pacuera, aquí, llévatela la peregrinación. Próximo año, llévatela. Vamos a calarte en San Martín Terrero. Nada de que aquí me quedo. Exacto, a veces es cierto. No, pues con los hombres, porque uno de mis tíos estaba en la mesa directiva, entonces me apoyó que fuera en la cocina y él me dijo, ¿quieres hacer la prueba de caminar con los hombres? Pero al final, no crean que entré. Al último, él me acompañó al último, ya casi, bueno, llegando a la basílica. No. Sí, es que trae otro ritmo, claro. Es otro ritmo, claro. Me llevaba muy a prisa. Oye, Martita. Es muy bonito con los hombres también. ¿Te ha tocado alguna experiencia sobrenatural en alguna peregrinación? Realmente no, realmente no, en esta peregrinación no, en la que les platicaba de San Martín, sí, un familiar me pidió un favor bien grande, pagar una manda y de ahí me acordé de un sacerdote, el padre Toño, que creo que está aquí en Celaya, me decía, nunca carguen una manda que no sea la de ustedes. Ah, yo moría. ¿Y luego cómo lo hiciste? Yo no sabía ni cómo llegar, llegué a la mitad del camino y de ahí no me quería mover, estoy muy cansada, muy cansada, no puedo, no puedo, no puedo. Porque no era la tuya. Andas cargando una cruz que no te corresponde. Pero cómo resuelves, o sea, desde esta creencia, cómo resuelves esa manda, cómo se lo dices a esa persona que te lo pidió, como haya sido que te lo haya pedido. Haiga sido como haiga sido. Haiga sido, como dice Mayita. La persona pues fue algo así como que, pues un milagro para esa persona porque él no sabía cuándo me iba yo a San Martín caminando. Una hora antes de yo irme me marca y me dice, no recuerdo si esta es la fecha en que te vas, pero quiero pedirte un favor. Hijo, le debo esto a señor San Martín, ¿lo puedes pagar? Y yo decía, pues sí, sí puedo, sí, sí puedo, sí lo voy a hacer. Pero porque tú decías, pues no me cuesta nada, ya voy para allá. Pero no le dijiste a ver a quién recibió el milagrito, tú o yo. Pues yo digo que ambos, ambos porque pues la persona es mi familiar, es mi hermano. Ah, ok. Pero también, también es una buena reflexión de decir, la manda que tú pides, tú vas y la pagas cuando te corresponde, no te la tienes que ir a encargar a alguien más. Ahí te encargo, ya que vas para allá, ahí te encargo, ¿no? Sí, pues tuvo mal eso porque el esfuerzo no implica él, ¿no? Sí, sí, para no dar doble vuelta. Ya que vas para allá, sí, le dije, no, vas a venir a pagarla, no, no es fácil, no es fácil y es como nos dicen los sacerdotes en el camino hacia México, no tomen sus mandas de otras personas. ¿Y ese día sí llegaste o te obligaste? Sí, llegué igual de noche. Si la primera vez llegué a las seis, esa vez llegué a las ocho de la noche. Ok, ok, ok. Llegué bien tarde. Bueno, la otra sería, no prometas lo que no vas a cumplir, ¿no? Claro, que es una manda y a la manera que quiere mandar otro a pagar. Es que yo siempre he dicho, cuando hagan una manda, cuando le vayan a pagar algo a nuestro señor, páguenlo luego, luego. Oye, y una pregunta, ¿por qué? Las mandas deben pagarse, ¿inmediatamente has recibido el milagro o lo solicitado o no hay tiempo de espera? Tienes que ir. Yo digo que… Y cada que vas a una peregrinación, ¿debes llevar siempre como una petición y un agradecimiento? Sí, yo digo que mi persona y yo siempre a la gente que me ha preguntado, págala luego, luego. Ok. Sí. ¿Haya pasado o no haya pasado? Porque… Ay, no. Pues sí. Si no ha pasado, ¿tú no se agradece? Ah, los padres nos han dicho que no, pero hay gente que sí lo hace. Ahí está. Ok. Pero yo sí les digo, páguenla luego, luego. ¿Por qué? Porque en el momento de la necesidad te acordaste de Dios y te lo pediste. Y el señor pues se acordó. Y ahí te va. Claro. Pero después, ¿qué te pagó? Pues ya me relajo y ya… Por algo que no pueda ir, ya sabes, se atraviesa alguna cosa y no puedo pagar a luego, luego. ¿Hay consecuencias? Sí, ya las he visto. ¿Qué las has visto, Marlita? Oh, my gosh. Sí, sí. Sí, una de mis compañeras que llevaba me pidió que dijo, me voy a ir contigo de una Amanda de, no sé si tenía 10 años, no recuerdo, 10, 12 años. No, llevaba, iba rosada, iba bien apoyada. Decía, Marta, no quiero descansar, quiero caminar, pero ya no puedo más. Entonces, dije, ya no te exijas porque ya, de hecho se me, como que se me andaba desmayando. Le dije, no, ya no. El señor sabe que aquí vienes, ya no camines. Ok. Descánsate un poco. Pero sí, yo para mí, es mejor pagarle una Amanda al señor que de ver una Amanda en el banco, pues el banco me espera. ¿De ahí viene la frase, quién te lo manda? ¿Mande? ¿De ahí viene la frase, quién te lo manda? Porque digo, yo digo, con toda la bonita bondad del ser supremacista. Y yo mismo, está viendo que no puedo, no soy en capacidad de ir a agradecer en una peregrinación y voy aquí a mi templo más cercano y le digo, gracias, de verdad, no equivale a, se puede catafixiar. Sí, 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 tú lo pides así. Y no que se te, pienso yo, Mónica, que no se catafixe, o también de que Dios la castigue y se puso ampollada por lo que pasó, no. Yo creo que uno mismo experimenta lo que dices, hablando, si lo quieren tomar así como las energías que se dan de lo que te, de lo que vives, como para aprender el que también, si pides algo y ahí tienes un beneficio, luego, luego lo retribuyes a no sentarte en tus laureles porque ya tienes todo lo concedido. Claro. Se relajan, yo siempre digo, es bien fácil pedir, pero el pagar, ahí es donde nos cuesta. Ahí está el meollo del asunto. Y aplica para todo. Y aplica para todo. Exacto, exacto. ¿Cuál es el peligro más pegriloso? Muy pegriloso. Que se vayan muy acá de la carretera, por eso los han atropellado, ¿no? Sí, en los carros, hay partes donde pues sí no respetan, y si pues esta peregrinación no la respetan, y si los accidentes ocurren. Ah, porque ellos se organizan en bicicleta. Sí. ¿No hay unos en coche? No. Maldita, te la vamos a amarrar y te la llevas, por favor. Te la llevas y descalza también para que aprendan. No me ha caído a nada. Sí. Bueno, pero rápidamente, Martita, yo te preguntaría, ¿cómo le hace a alguien que por primera vez quiere peregrinar? ¿A dónde va? Sufe el ánimo y anotarse. ¿En qué fecha es, Martita? Porque igual, a ver, que ya el Padre Paco nos ha invitado y no sabemos, pero ¿cuándo? Caminen con él. ¿Va ahí el Padre Paco? Sí, va con ellas, camina. Ándale, apúntala. Ahí le va, Padre, Padre, ahí está diciendo, a ver si es cierto, de lo que se han perdido, Ah, pero me voy a mandar con las mujeres. Tenemos un año y se va con los hombres porque ahí sí me regreso. No, él va con los dos, ¿verdad? Camina con los dos. Sí, camina con los dos. ¿Con cuáles dos? Ya se han pollado, con hombres y con mujeres. ¿En qué fecha es, perdón? Los mujeres, el 29 de julio al 8 o 9 de agosto, creo. Van, justamente, después de mi cumpleaños. Estoy ocupada. Un año, justo. Quien se anime, es para nuestros cumpleaños, chicas. Así es. Quien se anima, el próximo año nos vamos a parerinas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue las peregrinas de Diálogos entre Iguanas. Hasta la próxima. Todos somos peregrinos en esta vida. Así es. Adiós. Paguen sus mandas. Diálogos entre Iguanas. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Te lo voy a dedicar.